Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. ¿Quién gana la batalla colosal hoy martes 1 de marzo en Hexatlón al estar? Rojos y azules regresan esta noche a las pistas a contender el premio que ofrece la dinámica en la continuación. Del show, comenzó un nuevo ciclo en las playas de República Dominicana con circuitos donde compiten los atletas del Hexatlón al estar que esta noche, en el avance de las rondas, debatirán el siguiente encuentro colosal para ganar la recompensa que otorga el juego. No obstante, tal y como se vio en el cierre de la semana anterior, el conjunto escarlata es ahora quien sufre las consecuencias de perder a un miembro debido a su baja ejecución de las peleas previas cuando la fila celeste, por primera vez en la contienda, exentó el riesgo de encarar el examen más grande. Posteriormente, este desenlace de los rojos concluyó con la salida de Heber Gallegos, quien fue uno de los representantes del equipo con mejor rendimiento y un pilar importante en la fuerza y rumbo que tomó la fila, de tal forma que su partida alteró la dirección de la plantilla. Pese a esto, dicho cuadro arrancó las justas de lunes sobreponiéndose a los problemas y a la mala estabilidad interna que provocó el último elemento en abandonar el Hexatlón, pues luego de perder la ventaja, los rojos consiguieron retornar a la fortaleza y ahora pelearán por ganar la colosal. Como en cada jornada, este martes, los deportistas de las escuadras combatirán nuevamente la prueba que al vencer les concede beneficios únicos y que, en otras ocasiones, les otorgó recompensas como salidas, experiencias y visitas a lugares exclusivos. ¿Quién gana la batalla colosal hoy en Hexatlón al estar? Tras la derrota que sufrieron en los retos del inicio al perder su estancia en la mejor instalación, el grupo de integrantes azules regresa esta noche a tratar de conseguir el triunfo en la siguiente pub, una que, según informan los spoilers, lograrán superar. Hasta el momento se desconoce cuál es el premio que los participantes celestes disfrutarían luego de conquistar las pistas. Pero dadas las recompensas previas, es posible que este se trate de otra experiencia o bien de una salida fuera del territorio donde combate. Cabe añadir que el resultado de la batalla colosal en los encuentros de hoy no está confirmado. Por lo tanto, te sugerimos seguir la transmisión de Hexatlón al estar esta noche a las 7.30 PM por Azteca 1, EM 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 por Azteca 1.